¿Qué nos depara Rael con nuestro nuevo parche? Primero, cambio de portales. Lavender Seed. The Hall of Nine. ¿Qué coño hace esto ahora? Al principio de cada stage, cada uno recibe el mismo loot de un pool bastante variado. Puedes darte una bota. Perfecto. Ha vuelto la bota TFT. 3% de bota. Nice. El audio se escucha robótico. ¿Por qué se escucha robótico? ¿Qué? Reforjar. 13%. Estupendo. Un ítem. Perpátula. Unidad de constató. Horn. Oro. Tomo. Fon. Bueno. Oye, qué sé. A ver, Lavender Seed no le gustaba a nadie. Lavender Seed era el que... Es el que cambiaba la posición para buffar a un campeón. Y era 20% de reducción de daño. O 20% de daño extra, ¿no? O la vea. La bota no hace nada ya. Nunca lo ha hecho. No sé. No sé si es ese. Pero vaya, que todos los devoyes son una niada. Así que cuantos más cambien, mejor. La casilla púrpura. Sí, es el de basura, tío. Shifting Sands. Todo el mundo recibe un Pandoras. Ah, este es el que te daban un remover cada ronda. Está guapo. Está bien. Ahora todo el mundo se convierte en TF en este portal. Loco, ¿eh? Y Petri Side Photos, básicamente el efecto sigue siendo el mismo, solo que le han cambiado el Aaron Mount, el nombre. Lower the average number of items given to raptors and distribute them to cracks and wolves. Vale. O sea, que te van a dar más ítems en piedra y el lobo normalmente, ¿no? Ok. Y los raptores menos. Ah, es Pandora Bench, no Pandora Items. O sea, que es peor todavía. Vale, entonces odio esta galaxia, tú. ¿Cómo vamos a poner un Pandora Bench para todo el mundo, tío? No, 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 no. Ya tengo un nuevo portal que odio, tío. Pero vamos a ver. ¿Cómo vamos a poner un portal acawonderiano para todo el mundo, tío? No, 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 es que de verdad, Riot, tío. ¿Por qué no pensáis cuando hacéis las cosas, macho? O sea, es que de verdad, ¿por qué no piensan, tío? La unidad más fuerte ahora cuenta por componente. Imagino que se le ha ido algún tipo de... Qué asqueroso. Para estudiar, sí, para estudiar. Para estudiar los empleados de Riot. Por el por qué cobran eso, es lo que yo quiero saber. Eso. Eso sí que habría que estudiarlo. Buffan a Bastion 2 y 4. Tiene sentido. Es la peor sinergia defensiva actualmente. A Noxus lo cambian por completo. Ahora las stats base de Noxus son mucho mejores. Pero las stats que he conseguido son peores. He estado haciendo números antes. Y, lógicamente, pierde bastante estadísticas cuando tiene las 7 stats de Noxus. Pero creo que, en general, van a seguir siendo buenos. Sencillamente porque las estadísticas de base son buenísimas. Y porque pierda 100 de vida o así y un poquito de AP a 10, seguramente siguen siendo buenos. Y, aparte, creo que son incluso mejores que antes. Porque los vas a poder jugar literalmente cuando te salga la polla. En plan, en la fase 3 pivota a Darius. ¿Por qué? Porque lo bueno ahora mismo es tenerlos en mesa y no las stacks, ¿sabes? Y ya vas pillando las stacks cuando toquen. Y, además, han buffado a Casio y a Samira, que lo veremos ahora. Así que yo creo que van a ser un poquito peores. Pero van a seguir siendo dios. Porque Darius y Katarina son dios. Samira es dios. Katarina, o sea... Casio y Pella es dios. A Swai lo buffan por algún motivo también. Buffan Noxus. No, no. Lo nerfean, de hecho. Lo nerfean. Porque lo de las stacks es gordísimo. Buffan a Roque 4. Van a saltar más consistentemente. Nadie va a jugar esta sinergia. Pero nos ha alegrado mucho. Muchas gracias, Mordog. Ahora, por fin le puedes quitar el emblema de Thaun. O sea, el mod de Thaun a los campeones poniéndolo en el banquillo. Que era ultra necesario. O sea, era una gilipollas que eso no funcionaba así, tío. Y, bueno, eso mola mucho. Si no tienes que meterte a la unidad. Como toda la lógica del juego en general. Tiene muchísimo sentido. Tu primer mod de Thaun siempre va a ser ofensivo. Robótico, virulento. Y luego... O híbrido. Que es solo adaptativo o el shimmer. Y luego ya del siguiente. Pues te puede salir siempre defensivo. Y luego, pues el último otra vez ofensivo. Porque así funciona. Ofensivo, defensivo, ofensivo. El primero siempre es ofensivo híbrido. Y luego el segundo es defensivo. Buffan un poquito Slayer. Solo una mierda. Seguramente seguirán siendo una mierda. Pero los buffan. Genial. Han buffado el Director. Vale. Triple Oordinator. No Scout, no Pivot. ¿Creéis que por fin después de buffar todo lo de Void, todo, todo lo de Void, este parche por fin podríamos jugarlo? ¿O será un puto meme igual? Le han subido. El mana inicial al Heraldo. 100 de vida. El Heraldo de Stage 3 es peor. Pero a partir de 5 es mejor. A partir del 6 también. El Varón también está buffado. El Varón de Stage 4 también. Y el Varón de Stage 6 también. ¿Serán utilizables, tío? ¿Por fin? ¿7 buffos seguido? Creo que me han buffado a Nakaisa en este parche. Así que de puta madre dirían. No sé. Ojalá, tío. Ojalá. Me encantaría poder jugar la Sinesia de Invocación, tío. Puede ser que esta sea la buena, tío. Eso ya está arreglado el buff de RCTOX. Ahora solo es visual. Piltover. Ahora ganarás poder del T-Hex y al mismo tiempo el loot cuando ganas. Han bajado el poder del T-Hex para compensar. En la racha de derrotas menores, la mayoría de los trades... Estarán en loot. O sea, la recompensa estará en el loot, la fortaleza. Y en racha de derrotas mayores... El T-Hex se pondrá más poderoso. Vaya, que sí. Que sigue fortaleciendo el concepto este de... Si vas perdiendo y pierdes mucho, que te pongas mamadísimo, ¿no? Muchas gracias al viejo Amar por el Prime, tío. Muchas gracias, maquete. Cuanto más pierdas, mejor. Intentad mantener esa mierda. No entiendo muy bien por qué le quitan lo de vender al T-Hex, la verdad. O sea, no entiendo. Se supone que esta es la Sinexia Salsera. Ya me he dicho a mí por qué no se puede vender el dinosaurio. Ahora mismo es como si no se pudiera vender, porque venderlo es trolear. Pero si la Sinexia Salsera, él no puede vender el dinosaurio. Y también tiene los voids. ¿Qué diferencia hay entre voids y... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Gana loot, Scooby, cuando gana. Ya, pero que no puede... Te quiero decir que salsa de mierda es esta, tío. Que hemos pasado de fortuna cuando perdías 10 rondas y te ponías mamadísimo y ahora tienes un puto dinosaurio y ya está, tío. Que no puede ser esta es la Sinexia Salsera, tío. Que la salsa del set es cuando ganas un poquito de loot. Oye, tío, se mira la Sinexia Salsera. No te preocupes. Cuando ganas te vamos a dar 3 de oro, tío. O medio componente. Puta madre que parió. Quitándole la puta diversión al juego por todos lados, tío. Odio cagar esto, tío. Lo detecto. O sea, es que lo detecto muchísimo, tío. Quieren una pelea épica entre el valor y el T-Fex. Imagino. Pilt over 6. Average loot. Es que literalmente astral era mejor, tío. O sea, es que es tristísimo. Bueno, el Average loot de 6 ha mejorado. El T-Fex. Ah, lo han buffado. Ah, no, vale. Le han puesto un poco mejor a la estadística de base. Y escala menos por poder, claro. Porque ahora es más fácil conseguir poder. Hostia, ahora el dinosaurio está mamado en 20 y no en 30, ¿no? Ahora es cuando el rayo ese que tira es en 20 y no 30. Lo del loot value, o sea... Bueno, ya que sé. No sé. No voy a seguir mirando esto porque me deprimo, tío. Me follen mortos. Quitándome la puta diversión, tío. 9 derrota. Esta es la nueva tabla. 0 de energía, 1 de oro, 100%. 5 derrotas en la primera fase entera. Cajeas 12 de energía, te dan 2 componentes y 6 de oro. Un tomo 4 de oro. 12 de energía, ¿en serio? Con 5 derrotas. Wow. Wow. Durísimo, ¿no? 7 derrotas, 20 de energía y aquí hay Nico. Pero 20 de energía, tú. Ahora ya no lo puedes vender, Stute. Aquí ya no lo puedes vender. Esta tabla es que cuando ganas canjea esto también. Pero que vaya que me parece bastante malo igual, tío. O sea, lo jugaremos porque no hay otra cosa, ¿sabes? Porque, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a jugar de Piltover simplemente porque te lo cambian? Pues no, pero yo que sé. Te tocarás, a ver. Tienes... La recompensa realmente, Chachi, la tienes ya en 8. 8 derrotas son... En 20 de energía tiene el láser, además. 7, 8. Supongo. Nos apañaremos. Nos apañaremos. Muchas gracias, Canary. Han bufado a Casio Pella. Dios sabe por qué. Cuanto más velocidad de ataque, más se nota. Si el objetivo del hechizo muere, ahora se retarretea el hechizo. Esto lo han hecho muchos campeones. Me parece maravilloso. Pero te quejas si nunca lo has vendido. Ahora no, finjas. Pero es que me quejo porque la sinergia es una mierda. No por eso, Dark Shrubs. Me quejo porque han cambiado a mi queridísimo Fortuna y a los mercenarios para meter esta polla de T-Hex. No por el hecho de que lo vendas. Es que no lo entendéis, chavales. Que han puesto una sinergia salsera. Que no tiene nada de salsa, tío. Que me haga unos putos espaguetis y la salsa boloñesa que me hago es mil veces más salsera que la puta polla del dinosaurio de mierda que se han inventado para este set, tío. Que es una basura, tío. Que cada set hemos pasado de los putos dracónicos que te daban un huevo de mierda que me hacía más ilusión el huevo de dracónico que el puto canjeo de Piltover. Que es que los dracónicos con el huevo de estrés que te daban un udir me hacía más ilusión, tío. ¿Dónde está la diversión de esta sinergia, tío? Es que no lo entiendo, tío. Es que es malísimo. Bueno, y ya terminando un poco. Han nefeado a Malza, pero básicamente porque van a hacer que su daño sea mucho más consistente, lo cual tiene mucho sentido. Que vuelan los piratas espaciales. Sí, por favor y gracias, tío. Por favor y gracias, tío. Le bajan el daño, menos enemigos golpeados, pero tira mejores ultias, así que por mí estupendo. Se compensa seguramente. Le reducen el tiempo de casteo a Samira. Es que el Ellie game de Noxus ahora es ridículo. Entre el buff a Cassiopeia y Samira, que ya eran impresionantes como ficha. Pues bueno, mejor todavía. ¿Ya te gustará? No, no me va a gustar. La tengo que jugar porque si no, no puedo jugar nada en este set. Y la tendré que jugar porque todo el mundo la tiene que jugar porque si no, no puedes jugar una puta mierda en este set. Pero gustarme no me va a gustar porque es una mierda. Y si es una mierda no me va a gustar. Es porque no me queda otra, tío. Teudo el hotel, Leo. Muchas gracias por el tier 1, tío. Muchas gracias por los 4 meses. Le buffan el AD a Kyle. Kyle. Campeón AP carry. Principalmente el carry de Mac Slayer. Sube el 5 de la D. Oh my god, tío. No sabes que oh my god, tío. Pero... Le suben por lo menos un poquito el escudito a Poppy. Que imagino que hace que sea mejor la compu de Kyle en general. Pero bien. Cojonudo. La compu de Kyle va a ser mejor. Buffan a Galio 3. Supongo que tiene algo de sentido. Porque todavía no era muy bueno. Nerfean a Kassadin. Que en general no se va a notar tantísimo. Excepto con el puto aumento de Kassadin carry. Ahí sí que se va a notar un montón. ¿Por qué tan largo ese cambio? Porque le ha costado mucho cambiar el 5 de la D de Kyle. Esto solo se va a notar en el Kassadin carry. Y se va a notar muchísimo, de hecho. Porque ahora el Kassadin 2 no te va a one shotear. Y necesita sí o sí Kassadin 3. También se va a notar el de Bows. Porque su aumento de héroe también le baja muchísimo el daño. Set tanque va a seguir siendo impresionante. Uno de los mejores tanques que existen. Su función de carry va a ser peor. Que realmente solo se usa en el aumento. Por lo demás no lo va a notar mucho. A Soraka cada vez más le quitan el rollo de campeón que cura. Y cada vez le hacen más el rollo de campeón que hace daño. A mí me gusta, sinceramente. Porque la Soraka que curaba muchísimo era un asco. Ha pasado de 50 a 40 a 33. Está bien. Además hace mucho más daño. Hace considerado más daño la Soraka. Me mola bastante este rollo, sinceramente. Porque en mi opinión siempre tiene que haberse un carry. Buffan otra vez a Swain. ¿Por qué? ¿10 de mana menos para Swain? Claro que sí. ¿Más vida para Swain 2? Sí, hombre. ¿Más daño para Swain? Sí que sí, tío. Sí que sí, joder. ¿Mejor pichar el juego de coste 2? Dale ahí, hombre. Salida de Noxus. Samira, Casio y Swain. Mifri, Winstreak. Vetele otro buffo, tío. Bájale 10 más el mana. ¿Por qué no, tío? Ponle el mana en 0 ya que estás, tío. Buffan a Teemo. Que eso sí que tiene muchísimo sentido. Porque Teemo es una basura. Lo buffa muchísimo, por cierto. Ahora Teemo es bueno al 1, al 2, al 3 y al 4. O sea que Teemo es bueno de portador de ítems, de carry final y de todo. Y nerfear un poco a Taliyah. O sea que Taliyah tiene mis pies de prioridad. Y ahora todas las presiones que juegas es de Too Healthy, de Double Travel. Pues en vez de ser con Taliyah pasarán a ser con Teemo posiblemente. Imagino que sí. Nerfean a Axan, 5 de AD. Esto sí que ahora se va a notar bastante. Espero que ahora Axan no gane siempre. Eso mola mucho. Por fin le corrigen el Q a Jade para que no falle su ulti. Si el objetivo muere, se retargetea la ulti. Perfecto. Esto es una de las cosas que más dudas me genera del parche. Garen 1 era un poco ponzoña. Los 3% de AD estos no sé si serán suficientes. Y Garen 3 era un poco ponzoña también. El 2 sí que estaba muy bien. No sé si va a volver a Garen al meta. Falta un pequeñito buffo. Unos chiquitín. Unos chiquitín. Este parche entra el miércoles, chavales. Rek'Sai 1, 2 y 3 recibe el mismo porcentaje de AD. Siempre se cura si salta a través del objetivo. O si el objetivo muere. Now takes damage and critical strikes into account when deciding to die. Ah, o sea que no tenía en cuenta el crítico antes. What the fuck, ¿en serio? Para saltar. Wow, qué locura. Esto fuera de coña es muy tocho para Rek'Sai. Porque Rek'Sai 1 y Rek'Sai 2 era ponzoña. Y Rek'Sai 3 era la mejor versión de Rek'Sai. Quizá con este pequeño cambio se le nota un poquito más el rollo. Además han buffado a Voids. Han buffado toda la pariente de Voids. Y bueno, quién sabe. No sé. Es que tampoco puedes buffarla mucho porque Rek'Sai es peligrosa con las sinergias que tiene. Me gusta mucho el enfoque de Rek'Sai, sinceramente. Este cambio me encanta, personalmente. Estará fuerte. Estará bastante bien, sinceramente. ¿Buffan a Zir? ¿Han buffado todos los stratis? Yo soy yo. ¿Han buffado a Timo? ¿Han buffado a Zir? ¿Han buffado a Swain? A Gwen le han corregido que ya no le pegue solo un objetivo. Que le pueda pegar el mayor grupo de oponentes si lo encuentra. Bastante bien porque antes la mataron en el anterior parche. A Kaisa le va a revierter un poco el nerfeo de maná. Que está de puta madre porque es que ahora no castea ni para atrás. Urgot. Por segunda vez le vuelven a pegar un hachazo. Lo alucinante. Le bajan 10 de maná total. 25% de hechizo de la D. Base de daño del hechizo le bajan también. Lo único que le bajan es la cantidad de veces que puede bloquear la pasiva. Ah, no, perdón. Sí, el tiempo que está bloqueado entre pasiva. Seguramente Urgot siga siendo alucinante porque Urgot es una putísima pasada. Ahora mismo es verdad que sigue demasiado fuerte. Cosa que me sorprende porque es que el primer hachazo que le pegaron ya... O sea, creo que Urgot al principio tenía como 40 de maná, ¿no? O 50, tío. Dijeron que le bajaron mucho la pasiva. Tiene sentido, pero aún así es mucha hostia en general, ¿eh? Yo creo que Urgot va a sobrevivir anyway. Porque estaba OP antes, ¿sabes? Estaba OP anyway. Así que... Han hecho a Kai'Sa. No, la han bufado. Esto es antes, esto es ahora. 125 de maná significa que en general va a tardar menos en casteadas. La primera ulti también tardará menos. Aquí tarda 100 y aquí tarda 95, ¿no? O sea, la primera ulti tarda 5 de maná menos y a partir de ahí siempre es más rápido la ulti. Me sorprende que no le ha bajado a 120, pero quizás se le iba de madre. Estaba un poco peligroso el asunto, tío. Ah, Spell Damage, perdón. Espérate, su, ¿qué es esto? ¿Qué es? Esto está mal escrito, ¿no? Está mal escrito, sin más. Es maná, pero lo han escrito mal porque el becario no le estaba cobrando lo correspondiente. Dice Spell Damage no maná. Ya, pero es que eso no tiene sentido. O sea, que simplemente se han equivocado y ya está. Tienes que pagarle más al becario. Es maná esto. Lo siento, becario. Sé que te están torturando para nada. Tu vida será mejor, tío. No te preocupes. Aguanta. Es maná, es maná 100%, chavales. Estos números solo tienen sentido que sea maná. Nerfean a Ari, como es comprensible. Ari 1 ya no va a dar tantísimo asco. Ari 2 seguramente sea una win condition. Me parece bien. De todas maneras, Ari sigue en un punto razonable porque le han mejorado... Le ha mejorado la velocidad de casteo. O sea que en general está muy bien. Lo que pasa es que Ari... Ahora Ari no te va a borrar siempre en la mesa porque sí, por el hecho de tenerla en la mesa. Me parece impresionante esto. Muy buen planteamiento. Esto también nerfea por defecto a todas las estrategias de Asol y Pass 9. El Sion cuando resucita tarda menos en morirse. La segunda vez. Eso también mola bastante. Nerfean bastante a la legendaria. No sé qué hace cada riste, sinceramente. No me acuerdo muy bien. Esto es menos maná. Más rápido el casteo. Ah, este es el de invocación, ¿vale? Este es el de Piltover, el de invocación. Y ahora en vez de invocar una unidad aleatoria, invoca de unidad más cara. Y además si no tienes tu unidades compradas, te invoca la unidad más cara de la tienda. O sea que este está bastante potente. Ahora bien. Tarda menos en castear. Y seguramente como es invocar esto no se lo va a notar mucho. Y va a invocar rápido la unidad, ¿no? Este está muy tocho ahora, ¿eh? Quizá por fin sean bastante jugadores la gran mayoría de Reception. Al de Demacia le bajan el daño de hechizo. Y le suben... Ah, no. Le bajan el escudo y le suben el daño de hechizo. Bueno. Vale. Bien. El de Freljord es el que congela, ¿no? Dos segundos del portal de duración en vez de tres. Han buffado a Rize 3. Menos mal. Bien hecho. Un Hex. Entire World Twister Radius. O sea que ahora el portal afecta prácticamente todo el equipo con tres casillas de rango. Es más probable que la congelación sea útil. Vale. El Rize de Noxus es el de las... El que da armas y porcentaje de daño. En general a todos le han bajado el tiempo de casteo para que sean útiles. Bien. Ah, eso es solo para el 3. ¿Y por qué coño bufan a Rize 3? O sea, ¿quién coño le importa, tío? O sea, te quiero decir de verdad. El Rize de Freljord... El único cambio que ellos consideraban pertinente era Rize 3, ¿no? Guay. Necesario, la verdad. Es que todas las veces que yo me he encontrado con un Rize 3 he dicho... Este campeón es decepcionante. De hecho, el otro día le gané con una de Tristana al uno. Fíjate. Imagínate. Uno pa' uno sin camiseta. Sin ítem siquiera. La Tristana ahí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. A básico limpio. Tristana sobre la Rize, confirmamos. El Dionia es el que da velocidad de ataque y escudo. También le bajan el tiempo de casteo, como todos los Rize. Este... Menos velocidad de ataque. No entiendo muy bien... Ah, vale. Le baja la velocidad de ataque porque le suben el daño. Ah, porque ahora hace daño cuando estoy... Esto está muy bien, sinceramente. Sinceramente, este es posible. Este creo que puede ser de los pocos cambios de Rize coherentes. Aparte de lo del tiempo de casteo, que está muy bien. Porque el Rize de Dionia era malo. O sea, simplemente era una mierda. No lo quería jugar jamás de los Hamasen. Lo que pasa es que ahora ya no es solo velocidad de ataque y es turn, sino que también es daño. O sea, ahora hace un poquito de todo, lo cual mola bastante. Quizás hasta ahora puedas jugarlo, incluso. El típito lover que hacía, chat. Este era el de la cárcel que hacía más daño... También le bajan el tiempo de casteo. Este era el de la cárcel, ¿no? El único bueno es el que pega mientras mago los tenga. El taure es buenísimo, sí. El de Granada, ¿no? Sí, de la cárcel, ¿no? Vale, este está bien, está bien. Este está bien, es malillo. Si es que en general todos son una mierda, tío. Es normal que los buffen. Es normal que los buffen, tío. El de Shadow Wiles es el resuitear. También le bajan tiempo de casteo. Al 2 se nota muchísimo más lo de resuitear. Una vez más buffen a Rizze 3, muchas gracias. En vez de ser tu aliado más fuerte, es tu aliado con menos porcentaje de vida. Eso también tiene mucho sentido. Lo de Strongest estaría de una fumada. Y la unidad de resuitearán, a pesar de que Rizze haya muerto. Eso supongo que será un buff. Entonces ahora va a resuitear mucho más a minuto. Porque, claro, ahora como es tu campeón de menos vida, automáticamente va a resuitear en el momento que muera y va a ser útil eso. Cojonudo. El de Targon... Tardaba 6 segundos en castear, tú. What the fuck? 6 segundos. Nunca me he leído eso, tú. ¿Por qué todos los Rizze eran tan malos? Todos los Rizze eran malísimos, macho. ¿Hola? No recuerdo qué hacía este, pero bueno. Ese se le fue de las manos. ¿Este qué hacía? ¿Este es el que te mandaba a volar? Hostia, no, no, no. ¿Este es el que te mandaba a tomar por culo el campeón y te lo mandaba a volar los cielos? ¿Por qué han buffado a este, tío? Pero si este era bueno. ¿En serio? ¿Hola? Pues sí, este es de los mejores, tío. ¿Y no lo han buffado al 3? Me he hecho decepcionado. Pues ahora más, pero... Bueno, vale. Yo qué sé. El de Shurima tarda menos en castear y hace más daño. Este era de los mejores también. Tampoco entiendo por qué lo buffan. Porque este era el que te da la cofre. Este era una mezcla entre Urgot y Llana del set pasado. O sea que ahora te da recompensa. Cofrecito. Y encima está OP como ficha. Estupendo. Y el de Zaun le bajan el daño, pero sube la cantidad de portales. 5 portales al 1, 8 portales al 2. Bajan considerablemente el daño de los portales. ¿Cuántas salen las cuentas de aquí? 6 portales a 230 de daño. 8 portales, 1600. 6 portales. Parecido, ¿no? La única diferencia, realmente... Lo que más se nota es que necesitas 20 de oro en vez de 15, ¿no? Esto se me ha quedado más parecido de primera. O sea, el Rize con unos 50 de oro. 60-50 de oro. Que es cuando empieza a ser bueno. Va a ser más o menos igual, ¿no? Hace más daño que 0 de oro, pero más con más oro. Sí, pero al principio que es cuando más cuentas es cuando lo van. O sea, normalmente tú cuando decides jugar a este Rize activamente, te lo dan en una situación en la que tienes, yo qué sé, 50-60 de oro, ¿sabes? Al 7 o al 8 en tu primer roleo y decides parar. Ahí dejas de rolear y te empiezas a acumular el oro. En ese momento, Rize va a ser equivalente o un poquito más poderoso en el primer momento. A partir de ahí, por supuesto, que va a costar más porque te cuesta más pillar portales y tienes menos daño de base. Pero ese momento, que es el que te estabiliza, ese es el importante. A partir de ahí, que consigas 20 de oro más por portal no te importa tanto porque cuando tengas, yo qué sé, 10 portales o algo así, ¿sabes? Perdón, 12 portales o algo así, que será lo complicado. Está fuerte, ¿sabes? O sea, no me parece ni siquiera particularmente importante. No me parece ni una solución ni particularmente importante. Solo va a ser relevante en el caso de que tenga las situaciones estas típicas de 250 de oro y no haya gastado un solo euro. Ahí se va a notar. Pero vaya. Como si eso ocurriese mucho. Nerfean ítems de Shimmer. El ítem de la moneda cuando lo cajea está de 5 euros en vez de 10. Diamond Hans está de 300 de vida en vez de 400. Va a seguir siendo el mejor ítem de Shimmer a pesar de esto. Porque te da un anico, básicamente. Y inmunidad. Draven's Axe, 15% de AD en vez de 10. Genial, porque no se usaba mucho. Goldman's Staff, 5% más de AP. Genial. Mogul's Mail, 6 de vida por stack. Hostia, esto es muy difícil de bloquear ahora, ¿eh? Y el Mogul's Mail es muy difícil de bloquear ahora, ¿eh? Hostia puta, tú. Que lo que te hacía bloquear al Mogul es para llegar a 40 cargas. Este es que te da armadura de resistencia mágica y vida cada vez que te pegan una hostia. Y ahora deja 6 de vida por pro. O sea, ya no sé hasta qué punto vas a poder coger este de aquí, ¿eh? Ese es el de la armadura y las estadísticas defensivas, sí. Pero duele mucho esto, ¿eh? No sé, los Shimmers parecen un poco puta mierda ahora. Porque el de Terminal era el mejor. Estos dos son malos, pero ahora no son muchos mejores. Este es bastante malo. Y la gema que le suba 100 de vida no es suficiente tampoco. Está bastante regulero esto, ¿eh? Me da a mí que se acaba la era de los Shimmers que hay en este set. Bajan un poquito el rollo de Firegrass Horn. Que básicamente el buff ahora en vez de daño, en vez de duerte 8 segundos, tú dure 10. No creo que se note mucho la diferencia en ese aspecto. Lo que sí que se nota mucho es que la amplificación de daño pasa de 50 a 35. Este es el que te da muchísimo AP y mana. Especialmente bueno en Lux y en Velcroft y cosas así. Que tiene sentido. Porque hacía demasiado daño. Especialmente en Lux, concretamente. El Etenla Winter lo bajan a 200 de vida otra vez. El Hull Breaker le sube la resistencia a 40. Ahora se va a seguir siendo de las mejores leyendas, por cierto, ¿no? El Death of Grass lo cambiaron un poquito, pero es bueno. El Etenla Winter sigue siendo un asco. Hull Breaker sigue siendo muy bueno. De hecho, es mejor, claro. Sniper Focus, que es jesucrístico ahora mismo. Locked Up de Solari. Le suben un poco todos los escudos, como si importasen. Por el cambio del sistema. ¿Qué cambio del sistema? ¿Qué pasa con el sistema? El Morelo ahora aplica cualquier daño de habilidades en vez del daño mágico o daño verdadero. Ah, sí. Espera, ¿el Morelo ahora se aplica en Mele's? ¿Se aplica daño físico el Morelo ahora? ¿Es eso? Porque siempre te vas a lo ir a tener los pollos. Qué raro eso, ¿no? Tampoco creo que haya una interacción ahí súper rota, pero extraño. Son habilidades. Jack, pero una habilidad de daño físico también lo aplicaría, ¿no? O sea, por ejemplo, una habilidad de Samira lo aplicaría. Porque la habilidad de Samira sigue siendo daño físico, ¿no? Pone habilidades. Eso es el único requisito. No dice que sea cualquier tipo de habilidad. O sea, lo puedes poner donde te dé la gana. Lógicamente no va a aplicar el básico de Darius, pero lo va a aplicar todo, básicamente. ¡Ase, Morelo! Curioso. Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Enfoque curioso, la verdad. Supongo que es por esto que han hecho de unificar todos los conceptos de AD y AP en el juego, vaya. Han cambiado el overall. Champions Guarante by Organs for Organs will no longer be converted to gold. Vale. O sea, que te lo dejan ahí como Organs en Campo de Batalla en vez de que se convierte en oro. La leyenda de Elixir le quitan el overall para cambiarlo a Bronze Ticket. Pues vale. ¿Qué pasa, Sirmazza? ¡Hostia! Muchísimas gracias por la raid, tío. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos, chavales. Estamos aquí leyendo el parche y quejándolos de Riot, una de nuestras asignaturas favoritas. Bienvenidísimos a todos. No sabía que Sirmazza veía TFT, tío. Grandísimo, tú. Raid de O, tío. Clásica, ¿eh? Clásica. Buenísima. Buenísimo, tío, a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? ¿Ya fue el sorteo? A uno, a uno. Te veo, tío. Ah. Easy. Facilito. Nerfean todos los de Asshole. En mi opinión, esto sobra un poquito. Estamos analizando el parche nuevo, ¿vale? Y lo he dicho, quejándolos un poco de Riot. En mi opinión, esto sobra bastante. ¿Por qué? Porque, o sea, han nerfeado todas las legendarias, ¿sabes? Si nerfea todas las legendarias, ¿por qué nerfea a Asshole? ¿Para qué? Es verdad que solo nerfean el tercero de Asshole, pero no lo entiendo. O sea, es difícil llegar al 9. En cualquier contexto, es difícil llegar al 9. Si nerfeas la legendaria, llegar al 9 me tiene menos recompensa. Tu vivirá. Bajan el dinero que te da Medium Forge, que es el que te da el intermedio. El segundo de Bardo, el segundo de Ornn. 7 de oro en vez de 10. Cada vez va costando más cogerlo, desde luego. Buffan el Prismático de Yi. Para empezar con 12% en vez de con 10. El Seeding Double, que es el de Bardo y el de TF, que te completa ítems de su puta madre. Cuando te da todo el mismo ítem. Te da más oro, pero no va a coger nadie nunca. Ahora te da 2, 10 y 4 de oro, pero no lo voy a coger en la vida. Perfecto. Small Forge es una vez más el intermedio de Bardo y de Ornn, que ahora te da menos oro. Titan Medium Shopping. Chavales, primer cambio interesante de todo el parche. Solo nos ha llevado 39 minutos de vídeo. Pero tenemos el primer cambio útil. Un aplauso para ellos, chavales. Lo han conseguido. En 39 minutos de parche han hecho algo interesante. Let's fucking go, tío. Impresionante, tío. Grande. Lo mataron. Worth. ¿Podemos considerar que este parche es completamente worth con esta unidad de cambio? Lo quitaron, que claro. Es que este aumento, tío, el High End Shopping antes era un prismático. Ahora se ha convertido en un plateado, que te daba solo ahora tres primeras casillas, pero que era básicamente lo mismo. Y era plateado. O sea, ¿qué me estás contando? Esto no lo entiendo, por cierto. Honor Roll se convierte en Product Ticket, pero Honor Roll habrá dado 2 de oro. ¿Eso significa que el aumento del E-SIM se compasa a ese Product Ticket, pero el Honor Roll te puede salir en cualquier situación? ¿O cómo va esto? O sea, este aumento ya no está vinculado con el E-SIM, pero puede seguir saliendo. ¿Por qué ya no existe con el E-SIM? Estaba demasiado OP el E-SIM, supongo. ¿Alguno de vosotros pensaba que el E-SIM estaba OP? Yo no. Te da 2 de oro ahora. Imagino. Pues ya está. Risky Moves da 30 pavos de 35. Tiene mucho sentido. 20 vidas a cambio de 35 de oro es demasiado bueno. Una Death Blade y 33% de prioridad de generador en vez de 40. ¿Qué pasa, Rocky Balboa? Muchas gracias por los ocho meses, tío. Menos probabilidad de generador o te sigue dando la Death Blade, que mola muchísimo. Ha nerfado Action, que era el principal portador de este ítem. Bueno. Este momento empezó siendo un 50%, ¿eh? ¿Acordáis, chavales? Este momento, al principio, tenía un 50% de probabilidad de generador o, tío. Qué locura eso, ¿eh? Qué putísima locura, tío. Build Different 2 es bastante mejor. Me alegro. He echado de menos ese aumento. Y Dedication, que es el que cuando pones 4 fichas del mismo trade, te da... Bueno, antes eran 5, ahora son 4. Te da un emblema de ese trade. O sea, que es maravilloso. Muy bien. ¿Cómo? 33, efectivamente. 33, chavales. Muy bien, muy bien. Aumento complicado, eso. Aquí está el Multicaster Heart. Perfecto. Parting Geeks es el que le trafiere el ítem al siguiente campeón. Ahora siempre prioriza ítems completos por encima del componente. Necesario, porque era una putísima troleada, si no. O sea, eso de pasarle una resistencia mágica a todo tu equipo, pues no nos hacía gracia, la verdad. Tampoco va a ser un buen aumento, pero ya está bien. Perfecte Repetition es el aumento que te da AP cuando casteas los Multicasters. Ahora te da en cuenta en los casteos de Multicaster que cuando tenés 4, te va a dar 2 veces el AP. Pero claro, te da 5 AP en vez de 10. O sea, que en general está bastante bien. Y el máximo AP en el que llega es 70. 70 AP para los Multicaster es 6, 8 de Copón. Aparece entre las miércoles, o sea. Bajan una vez más a Warwick. El aumento de héroe de Warwick. Si tú lo dices. Bajan o suben. Seth se va antes de hacer flexiones. Se cura menos por flexiones. O sea, perdón, por abdominal. Y gana más AP y a velocidad de ataque. Pero el daño de base de Seth está nerfeado. Pero realmente... Esto es positivo para él, ¿no? Porque el hecho de que se bloquee en 60 y no en 40 es una locura. Porque ya mucho antes de hacer abdominales. Imagino que se queda más o menos igual el tío. Porque los 5 de AP que consigue aquí es básicamente lo que pierde del daño de base de hechizo. A Warwick lo asesinan por completo ya. Y a Seth lo dejan mejor. A pesar de que le hayan bajado el daño a la realidad. Dicen que así la sanguinaria te cura luego a Zato Mineral. ¿Cómo? Esa interacción no la conocían. Hace más rápido. A mí lo más importante me parece esto. Que se vaya a Zato Mineral al 60%. Threes Company only counts unique champions. Vale. Ah, vale. Pero es que se han equivocado de nombre otra vez. Vale. El 2 Health y el Threes... Threes Accrault supongo que debería ser esto. Estos son los que te daban vida por cada campeón de costa 3 o cada costa 2 que tenías en mesa. Antes te contaba copias de campeones. Ahora ya no. Ahora tienes que llevar una Thaliyah, un Warwick, un Seth, un Swain y con costa 3 más de lo mismo. Está bien. Es necesario. Era demasiado bueno. Especialmente en Thaliyah y cosas así simple. Te podrías dedicar a acumular Thaliyah y Seth y era impresionante. Ahora podría haber hecho lo mismo con Timo y seguramente estaría roto. Spectral Supplies. Qué polla, eh, team. ¿Y por qué le lleven tanto asco a este momento si nadie juega a Void en su putísima vida? Stable Evolution es el momento que hace que tus campeones ganen más vida de P y a D por cada nivel de estrella que tengan. Pero vamos a ver. Si nadie juega a Void, las fichas de Void son una mierda. Y las energías son una polla. ¿A quién le importa que exista este momento? Te quiero decir. ¿Por qué no les peas esto? Pues si no vale para nada. Vas a parar muchas veces por cuatro meses, bro. Oye, supongo que me bufaron a Void. O sea, ya, pero es que Void, esto mucho garantizado ahora mismo, tío. O sea, qué más me da que esté bufado el aumento, ¿sabes? O sea, el Lobelo sí, ya. Y el Lobelo también está OP jugado a Ariana Curry. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y qué tiene que ver eso con la Navidad, tío? Y si yo ahora mismo me hago una Smurf en hierro y me juego una Ariana Curry, pues también puedo hacer esto puro. Pero ¿qué tiene que ver eso con el hecho de que el aumento esté roto? No lo está, tío. No lo está. El bufo a R6, ligero. El cambio a Malza, más o menos parecido. Oye, a Kassadin lo nerfean. A los Voids no lo buffan muchísimo tampoco. ¿Por qué nerfeas este aumento, tío? ¿Por qué? Cambio de hiperrol, como si importasen. Ah, el que reparte cuatro itens aleatorios. Vale, bien. La corona de Demacia, ahora en vez de darte una Gargola, te da una Ginso. Curioso. Esto realmente es muy bueno si te lo dan a 2-1 si te vas a cometer a Kailen, ¿no? Por lo demás, bastante malo, ¿no? Porque ninguno de los Demacia aprovecha la Ginso. Lux es mala con Ginso. Zona es mala con Ginso. Ah, Garen. Garen es muy bueno con Ginso. Hostia. Garen sí, tío. Vale. Guay. La corona de Jagernot ahora te da una Sanguinaria, pero una Titánica. Creo que es por un nerf, sinceramente. Y además me han buffado a Garen, sí. Y le han subido 5 a D-Akaire. Ojito, ¿no? La corona de Eroxus, en vez de darte un filo infinito, te da un guante. Por supuesto, menos mal. Lógico. Gracias. Porque esto te va a dar un puto Darius y un filo infinito. No tenía sentido. Esto lo hacen todos los sets, por cierto. Al principio, te dan la corona con el ítem completo y cada vez conforme va avanzando el set, se van dando cuenta de que está demasiado roto y le van quitando ítems. Como en el anterior set que la espátula de Sorcerer te daba, no sé si era un Shoei o algo así entero, y acabó dándote una lágrima. Está maravilloso esto. Necesario. Porque se supone que las coronas no deberían ser automáticamente en condiciones de victoria, sino complementos a tu composición que te hagan estar un poquito más fuerte. Pero es que tú ahora mismo cogías Noxus, Corona, le ha dado 1 y pum, 2, 4. Ahora será una mierda. No, no. Es como antes, Gicocho. Esto ya pasó en el set anterior. En el set anterior eran super OP, igual que en este. Y le hicieron esto y ya tenías que pensar un poco cuando lo ibas a jugar. O sea, ya no es simplemente lo cojo o puntúo, ¿sabes? Porque es que ahora mismo es lo cojo o puntúo. Fin. Ahora es lo cojo, pienso, veo cómo lo hago y ya decido. Hay veces que será bueno, hay veces que no será bueno. Pero no va a ser 2-4 automático. O sea, ahora está igual de bien que lo que solía pasar antes. A la corona de Piltover le ponen un Batagigante pero de un Zeke, porque el Zeke es malísimo y ahora le ponen un Batagigante. A la corona de Shadow Aes le quitan la Static y le ponen una Lágrima. Eso sí que no lo entiendo. Supongo que es sencillo entre la combinación entre Tercadista y Static que era demasiado buena. Pero no me ha parecido tan buena la corona, imagino. A la corona de Shurima por fin le han quitado la puta sanguinaria que no le varía para nada. Para ponerle un Protectors Vau. Y a la corona de Slayer le han quitado la sanguinaria que tampoco tenía sentido por ponerle una Lágrima Titánica. Muy bien, muy muy bien estos cambios de corona. Binding Speed, Imperator, Blueprint, Oremoling. Estos son los que te dan dos ítems de cada uno. De AD, de velocidad de ataque, de defensa, de AP. Te dan un Remover, pues muy bien. Nerfean a Aphelios 3, Kai'Sa 3, Wen 3 y Lux 3. Y buffan a Shen 3. Guay. Estupendo, pues vamos a pasar página. También ha buffado a Ryze 3, recordadlo, he hecho, ¿vale? Ryze 3 también está buffado. Ya sabéis, para cuando veáis mi guía y hagáis Ryze 3 todas las partidas, o a Aphelios 3, no os preocupéis, está nerfeado. Va a ser top 1 igual, está nerfeado, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias, Jorge Matín, por los 11 meses, Brody. Muchas, muchas gracias. Y una lista de bugs extensa. ¿Solo una página de bugs? Mentira. Ni de coña. No nos mientas, tío. ¿Cómo que es una página de bugs? ¿Qué dices, tío? A este becario tampoco le pagan lo suficiente, tío. Pena, me dan, macho. Si no son mínimo dos páginas de bugs, no te han corrigido todos los bugs. Esos son los que han asfixiado. Esos son los que conocen ellos, supongo, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, pues otro gran parche, la verdad, chavales. Entonces, el resumen de este parche es que... ¿Qué estamos jugando ahora mismo? Sorcererari, ¿no? Ya no vamos a jugar Sorcererari. Y ahora vamos a jugar... Supertivo. Pueden ser para 7 y así. Kai'Se y Asus tienen que volver 100% con esto, dirían. Y los invokers siguen siendo buenos, ¿no? Los invokers de hecho siguen siendo maravillosos, tío. Gare. Maybe. Demasiad. Stratis. Sí, principalmente Stratis, ¿no? Rize 3. Hay que probar Gare. Rerol de costas bajos. Sí, el Noxus va a ser buenísimo, igual. Fredio Rize para CCA. Las fichas con QSS. Stratis locos. Están loquísimos los Stratis, tío. Qué brutísima prioridad. Uy, eso es parche, la verdad. No entiendo bien, sinceramente. Ha sido un parche raro este, ¿eh? Ha sido un parche raro. Un parche extraño. ¿O tiene fecha de parche? Sí, miércoles, como siempre, tío. Nuevo bug. No puedes jugar Gare. Oye, ya no sé si estás con 15 grados en este mediano porque te echas las partidas. Bueno, chavales. Y por aquí termino el análisis de parche. Un placer verlo por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.